Hola de nuevo bomberillos, aquí os traigo un nuevo tutorial de minecraft en el servidor Minecocha y os voy a enseñar cómo podéis hacer una tienda. Vamos allá. Lo que vamos a necesitar aquí son cofres, carteles, restos y lo que vayáis a vender. Entonces ponemos el cartel y si queréis vender algo ponéis buy y si queréis comprar sell. Esto lo pondremos en la primera y la segunda y tercera están reservadas para la descripción del artículo, por ejemplo y la cuarta línea la tenemos reservada para el precio. Y en este voy a poner la venta. Aquí tendremos la compra que harían las personas en nuestra tienda y lo que venderían ellos. Una vez lo tengamos cogemos uno de redstone y podéis tener los cofres aquí debajo o más lejos, como yo los tengo arriba. Entonces vamos al cofre y lo llenamos con la cantidad que vayamos a vender. Aquí tenéis que poner justo la cantidad cuando le deis con la redstone. Si son 16 bloques ponéis 16, si son 2 ponéis 2 y luego ya lo llenáis. Una vez que esté hecho, primero ponemos clic izquierdo y aquí en el chat sale que tiene 16 bloques de arcilla amarillo. Y vamos al cartel. Y en el cartel le volvemos a dar clic izquierdo. Como veis ahora está en negro y se volverá azul. Y ahí está. 16 bloques es por 60. Y para vender lo mismo lo podéis hacer en el mismo cofre. Ahora ya lo podríamos llenar. ¿Qué pasaría si antes de seleccionarlo con la redstone metemos todos los bloques que tengamos para vender de golpe en el cofre? Pues que aunque vosotros tengáis aquí puesto 16 bloques, la persona que compraría se llevaría todo el cofre entero. Así que recordad la primera vez cuando lo seleccionéis con la redstone poner justo los bloques que vais a vender. Bueno, yo ahora mismo no tengo ninguno de arcilla amarilla y vais a ver cómo los compro. Aquí sale y ahora vamos a ver el de la venta. Pues ahora para comprar hacemos lo mismo. Vamos al cofre donde lo tengamos. Puede ser un cofre aparte o puede ser en el mismo cofre. Y en el cartel voy a poner 20 por ejemplo para que veáis la diferencia. Entonces tendríamos que poner los 20, darle clic izquierdo y bajar al cartel. Bueno, aquí tengo el cartel y le damos clic izquierdo y ya está. Ahora nosotros compraríamos 20 bloques por 30 rotodólares en el caso de minicoche. Voy a vender 20 bloques. Como veis ya no lo tengo. Y ahora voy a comprar 16. Yo tengo aquí 12. Y otro más. Y así sería la venta. Viendo, compro, viendo, compro y así todo el rato. Os voy a enseñar el ejemplo del mismo cofre con distintos tipos de materiales. Este es de otro color. Y para vender tendríamos que quitarlo. Dejar solo el que vamos a vender. Clic izquierdo y clic izquierdo en el cartel de venta. Y una vez ya tenemos configurado los dos. Este no sale en rojo porque le hemos quitado el amarillo. Que eso es lo que os va a pasar cuando no tengáis stock. Y ahora ya que tenemos enlazados los dos carteles, el de compra y venta, podemos poner los dos tipos de arcilla en el mismo cofre. Si veis que se os lía mucho. Cuando repongáis los dos, le dais clic izquierdo aquí sin nada en la mano para que se ponga en hacerlo otra vez. Y ahí os sale lo que vendéis. Lo que hay, cuántos bloques y cada cantidad que vendéis. Bueno, si veis que esto os lía mucho el tener dos cosas distintas o la compra y la venta en el mismo cofre. Y lo podéis hacer de forma separada, igual. Bueno, como veis, dejo en el cofre solo la arcilla que yo voy a vender. Pero llevo encima la que voy a vender como comprador. Acabo de vender los dos de 16 que llevaba encima. Y ahora compro uno de 16. Ahora vamos a ver el cofre. Y aquí está. Como solo había dejado un stack de 16, no queda ninguno. Y están los dos que he vendido yo. Es muy fácil. Yo tengo en la planta superior. Todos los cofres. Y en la inferior tengo la tienda. Por ejemplo, no llevo nada de trigo encima. Voy a comprar 32 de trigo. Voy a comprar 16 bloques de lana blanca. Y así funciona. Pues como veis, es muy fácil. Os voy a dar un repaso rápido. Cofre con lo que queremos vender. La cantidad exacta. 16. Clic izquierdo con redstone en el cofre. Clic izquierdo en el cartel. Y ya estaría listo. Primera línea del cartel. Poneis buy o sell. Si queréis vender o queréis comprar. Segunda y tercera línea para la descripción del artículo. Y cuarta línea para el precio de venta. Una vez que lo tenéis enlazado el cartel con el cofre. Ya lo podéis rellenar de la cantidad que queráis. Y se compra sin problemas. Y se vende sin problemas. Aunque yo no llevo encima ahora de la roja. Cuando os quedéis sin stock. Y repongáis el cofre. Clic izquierdo. Y os dirá. Esto es un bug visual. No hay nada. Os dirá la cantidad que hay en el cofre. Y lo que vendéis. La cantidad que vendéis y por cuánto. Y se pondrá en azul. Y ahora vamos a ver los carteles de las donaciones. Una vez hemos linkeado con clic izquierdo en el cofre. Y clic izquierdo en el cartel. Como pido césped en esta ocasión. Doy clic en el cartel. Y se me va quitando el césped del inventario. ¿Lo veis? Tenía 10 al principio. A mí me van a ir dando de 10 en 10. Porque es la cantidad que he puesto. Pero si en vez de eso ponéis 1. Os van a ir dando de 1 en 1. O 5. O como queráis. Bueno vampirillos. Pues hasta aquí este tutorial. Aún hay bastantes más carteles. Si queréis otro tutorial con el resto de carteles. O cualquier otro tutorial que necesitéis. No dudéis en ponerlo en los comentarios. Dale a like. Y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto vampirillos. Adiós.